Bienvenidos al podcast Ecología para Todos. Mi nombre es Álvaro Alonso y soy profesor de Ecología en la Universidad de Alcalá. Este podcast se centra en la ciencia de la ecología, con especial interés en la ecología acuática y la ecotoxicología. También puedes visitarme en mi blog ecotoxicologíayecología.blogspot.com Bienvenidos al capítulo 7 de Ecología para Todos. Hoy hablaremos sobre qué son las especies exóticas invasoras y cómo éstas afectan a los ecosistemas y a los servicios que éstos nos ofrecen. En unos pocos minutos aclararemos conceptos sobre este grave problema ambiental. Lo primero de todo debemos definir algunos términos antes de profundizar en este apasionante campo de la ecología. Las invasiones biológicas son el proceso de introducción, establecimiento y expansión de las especies exóticas. Estas últimas son especies procedentes de otras áreas geográficas y por tanto no son nativas en un nuevo ecosistema. En España el mapache o torre argentina serían dos ejemplos de especies exóticas. Cuando estas especies se expanden, es decir, invaden un ecosistema que son ajenas, entonces las denominamos especies exóticas invasoras. La mayoría de las invasiones que se han producido a lo largo de la historia humana han sido accidentales. Es decir, el hombre en sus desplazamientos llevaba consigo a estas especies. Por ejemplo, el caso de las ratas en las bodegas de los barcos. Y al llegar a otro territorio, estas especies se expandían por él. Pero en otros casos las introducciones han sido intencionadas. El hombre ha movido especies con fines de producción agrícola o ganadera o intereses comerciales. Este trasvase de especies se ha llevado a cabo desde tiempos antiguos, pero sin duda alguna en las últimas décadas ha incrementado exponencialmente los movimientos humanos, las rutas comerciales y la degradación de los ecosistemas. Todos estos factores están causando un incremento en la gravedad y en el número de las invasiones biológicas. Pero pongamos algunos ejemplos de lo que supone este grave problema ecológico. En menos de 100 años, desde la apertura del Canal de Suez en el año 1869, un total de más de 300 especies se movieron desde el Mar Rojo hacia el Mar Mediterráneo. Lo anterior es un claro ejemplo de cómo el hombre elimina las barreras geográficas que en muchas ocasiones impiden la llegada de especies a otros ecosistemas de forma natural. Algunos pueden pensar que las especies se mueven de forma natural y que por tanto el hombre no deja de ser una parte de ese proceso natural de movimiento de las especies. El problema es que el hombre ha acelerado de forma extrema este proceso, causando desequilibrios graves en los ecosistemas receptores de estas nuevas especies. Entre los ecosistemas más vulnerables a las invasiones biológicas se encuentran los ecosistemas acuáticos y dentro de los ecosistemas terrestres las islas son especialmente sensibles a las invasiones biológicas. Ya hemos dicho que las especies exóticas invasoras o simplemente especies invasoras son especies naturalizadas que se expanden rápidamente por el ecosistema invadido causando graves daños ecológicos. Hay que aclarar que una especie naturalizada es aquella que se puede reproducir por sí misma y forma poblaciones en el ecosistema al que llega sin ningún tipo de ayuda. Cuando una especie invasora además de un daño ecológico causa un daño económico hablamos de pestes o plagas. Lógicamente ahora nos planteamos una pregunta y es ¿cómo de rápido debe expandirse una especie para que la consideremos invasora? Hay que tener en cuenta que solamente una pequeña parte de las especies exóticas llegan a convertirse en especies exóticas invasoras. En el caso de las plantas consideramos a una especie como invasora si en menos de 50 años se ha establecido a 100 metros del foco de entrada de las semillas o a más de 6 metros en 3 años en el caso de reproducirse vegetativamente, es decir a través de rizomas, estolones o fragmentos de la planta madre. En el caso de los animales el criterio no es tan claro ni cuantitativo pero sí que supone un problema cuando esta especie exótica amenaza claramente a las poblaciones de otras especies nativas. Por ejemplo a través de la depredación. Esto pasa con la gambusia que es una especie de pez nativa del norteamérica y que se introdujo en España para el control de poblaciones de mosquitos. Pero que aparte de controlar estas poblaciones de mosquitos ha ocasionado graves problemas a otras especies de invertebrados y a otras especies de peces nativos. Es importante remarcar como las especies exóticas invasoras en el caso de los Estados Unidos suponen la freolera de 120 mil millones de dólares al año en costes que incluyen gastos de prevención, es decir evitar que las especies entren en Estados Unidos, de control, es decir evitar que se expandan una vez que han entrado y de erradicación que supone la eliminación de las poblaciones de exóticas una vez naturalizadas en el territorio. Esto nos puede dar una grave idea del problema económico que suponen las especies exóticas invasoras. Para terminar hay que indicar que las invasiones biológicas constituyen una parte importante aunque menos conocida del denominado cambio global que sufre nuestro planeta y del que ya hemos hablado en este programa. Las invasiones biológicas contribuyen de forma considerable a la pérdida de biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas. Algunos autores han llegado a llamar a este proceso la mcdonalización de la biosfera en clara similitud con la globalización económica que sufren nuestras sociedades. Pues esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo programa de Ecología para Todos. Un saludo.